Madres, 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 hace un frío de madres, aquí nos encontramos en Antártida, el lugar más frío del mundo, en una asignación para National Geographic en español, con los científicos del Instituto Antártico Chileno, así que quiero que me acompañen en una asignación totalmente diferente. Desde Chile a la Antártida navegamos por el Paso Trey, un paso marítimo con olas constantes de 9 metros de altura, estas aguas son consideradas por los navegantes como las más peligrosas del planeta. Ya llegamos a aguas más calmas aquí a bordo del Aquiles, este buque de la Armada Chilena, y ahí atrás están preparando nuestro helicóptero para ir con los pingüinos en lugares recónditos, inaccesibles, junto con los investigadores. Encaminado al helicóptero solo hace que mi corazón se acelere más de la emoción. Esta experiencia me parece demasiado buena para ser cierta. A pesar que he realizado fotografías aéreas en distintas partes del mundo, nada, pero nada se compara a esto. El apoyo de la Armada Chilena es imprescindible para el trabajo de los científicos. Toda esta logística que nosotros no vemos hace que el trabajo de los científicos sea posible, y que tengamos datos importantes y tomar decisiones radicales para salvar el planeta. Una de las experiencias que me marcó del sobrevuelo fue ver cómo el calentamiento global está derritiendo los glaciares rápidamente. Debido a esto, la capa de tierra que ha sido cubierta por hierro durante miles de años, ahora se erosiona por toda la costa. Analicemos, solo a la Antártida se encuentra congelada el 80% del agua dulce del mundo. A pesar que me emociona esta gran experiencia, es un momento que me hace reflexionar. Debemos realizar cambios urgentes y frenar el cambio climático a como dé lugar. Ya vamos llegando a la primera colonia, nos hace falta caminar todavía bastante. A la hora que uno mira una fotografía en una revista o en un libro, la gente normalmente dice, ah, qué bonita. Luego cambia de página, pero desconoce todo el trabajo que hay detrás. No, 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 no. No, 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 no. Atrapar pingüinos no es tarea fácil. Además hay que tener permisos especiales para realizarlo en la Antártida. Estos científicos están tomando muestras de sangre y de heces fecales para realizar estudios de comparación entre distintas colonias en la Antártida, Por lo que tienen que tomar cientos de pruebas Con Eric Pinedo Gran amigo amigo y editor de la revista Tuvimos la gran suerte de encontrarnos algo sumamente raro Un pingüino leucístico Siendo esta mi foto favorita del viaje Después de la madreada ya vamos de regreso A dormir con luz Ya que aquí en la Antártida en esta época Casi las 24 horas son solo de día Ya estamos en otro lugar de la Antártida Y nos dirigimos a otras colonias de pingüinos de otras especies Seguiremos con las capturas, con los muestreos Con el objetivo de realizar dos estudios Uno es determinar cómo les está afectando Un tipo de gripe aviar a grandes poblaciones de pingüinos Alrededor de la península de la Antártida Y dos es comparar estas mismas poblaciones genéticamente Para ver sus similitudes y diferencias Y establecer cómo han migrado a lo largo de la historia Y predecir cómo van a migrar debido al cambio climático Ocasionado por nosotros Una cosa que me pareció chistosa Que me contó una investigadora Fue que todo el mundo encuentra a los pingüinos adorables Hasta que se encuentra como una colonia de pingüinos Esto no es lodo Esto es caca de pingüinos Esto no es tan livre Esto no es solo Confiar Esto no es solo En esta asignación realizamos cobertura de otros estudios científicos relacionados siempre con el cambio climático. Las fotografías que tomé junto con el texto de Eric hizo que esta historia fuera creadora de un Best Edit dentro de National Geographic. Con este frío lo único que quiero llegar es ya al buque por un chocolatito caliente. Logramos fotografías increíbles y además los científicos obtuvieron suficientes muestras de cientos de pingüinos para sus estudios. Esta experiencia ha sido conmovedora. Esto hace que uno se dé cuenta que uno vive en una burbuja. Una burbuja ajena a la realidad del planeta. Tenemos que caer en esta realidad. Que no solo estamos destruyendo el medio ambiente sino vamos a una autodestrucción de la especie humana si no hacemos algo pronto. Te invito a que te suscribas a mi canal y me sigas en las redes sociales para acompañarme en más aventuras alrededor del mundo. Gracias. 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 Gracias.